La Soledad Algún día lo lograré, siempre vendrán tiempos mejores Caminé en mis caminos, fui buscando el amor Lo encontré en una playa y solamente me dejó Una estrella clavada justo aquí en mi corazón Y uno que otro fantasma dentro de mi habitación Y pensé, algún día lo encontraré, siempre vendrán tiempos mejores Conocencia de un país, siempre me gustó viajar Gente muy diferente, muchas formas de pensar Pero la pobre gente en la que siempre sufre y da Esa no era distinta, en todas partes era igual Y pensé, algún día yo les diré, siempre vendrán tiempos mejores Tú has... Tú has... Tú has de poder Escuché noticias hoy en la televisión Muertos y malheridos desde Irlanda hasta Ecuador Digo con la esperanza de mirar un cielo azul Sin dejaré los niños, aunque sea un rayo de luz Siempre vendrán tiempos mejores Siempre vendrán tiempos mejores Siempre vendrán tiempos mejores Gracias.